Bienvenidos amigos lectores, esto es Armando Reseñas, así que comencemos. Y bien, finalmente les traigo otra reseña, en este caso es de una autora clásica que la verdad yo no había leído, es la primera vez. La conozco porque es una autora muy conocida en todo esto de lo que es la novela negra y me animé a leerla por recomendación de una amiga, la cual es caro, una suscriptora de este canal. Que me animó mucho, me recomendó mucho el libro y por eso es de que no dejé pasar, de que dejar que pasara más tiempo en espera de mi libro. Y pues se trata de La Casa Torcida de Agatha Christie, colección que está encargado de destacar Planeta de Agostini. Estos números fue el único que adquirí ya en el unboxing donde mostré, te expliqué mis razones del porqué. Entonces ya una vez estuvo en mis manos, pues junto a la recomendación de esta persona, decidí que lo iba a leer. Y pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó, les voy a contar un poco de qué nos habla La Casa Torcida. Así que pasemos ahí. Bien, la historia nos va a ubicar en el Cairo durante la Segunda Guerra Mundial, donde vamos a conocer a nuestros personajes principales, los cuales son Charles y Sofía. Los cuales se conocen ya hace algún tiempo y parece ser que hay química entre ambos. Sin embargo, ciertos conflictos y circunstancias que ocurren en ese momento los obligan a separarse y pactar un encuentro en Londres. Tiempo después de esto y ya terminada la guerra, regresa a Inglaterra, donde lo está esperando su adorada Sofía. Ya que antes de que se separaran, Charles le hizo una promesa de que más adelante le haría una petición de matrimonio, pues está enamorada de ella. En ese momento no lo consideraba oportuno, pero le dijo que más adelante lo haría. Por lo que ya ha pasado este tiempo y lo considera pertinente, por lo que al llegar a Inglaterra lo primero que hace Charles es ir a ver a Sofía. Entonces, pues quiere pedirle que sea su esposa. Sin embargo, se encontrará con una gran sorpresa. Es que Charles descubrirá en el periódico que el abuelo de su futura mujer, un millonario que es griego, con el que vivía prácticamente toda su familia. En esta casa de este señor vivía prácticamente toda su familia. Parece que ha muerto envenenado, ¿no? Por lo que ha sido un asesino. Y bueno, Charles, déjenme les digo, siendo hijo de Arthur Hayward, espero de pronunciar bien su nombre, el cual es comisionario de la policía de Scotland Yard y padre de Charles. Es el que se encarga de llevar el caso, por lo que habrá aquí una encrucijada para este hombre. Porque por un lado está este deseo de volver a ver a su amada Sofía, pedirle que se case. Y por el otro lado vamos a ver que lo recibe esta triste noticia de que el abuelo de esta mujer ha sido asesinado. Y todo parece indicar y señalar que se encuentra el asesino dentro de los miembros de la familia de la que quiere él que sea su próxima mujer. Y las cosas se complicarán un poco más cuando este Arthur, que es el comisario de policía, y Tabernel, el inspector de la policía, le piden a Charles que los ayude a investigar. Igual Sofía, cuando habla con él, también le dice que para que se puedan casar, él tiene que conocer lo que está pasando, ¿no? Y incluso ella le dice, si resulta ser el asesino correcto, algo así le da a entender, ellos se pueden casar, ¿no? Pero ella le considera que lo pertinente es que también él esté ahí presente para que pueda ver y pueda asimilar si puede casarse con ella, ¿no? Entonces así vamos a ver a este hombre inmiscuirse en esto para averiguar y ayudar a su padre y a la policía a descubrir quién fue el asesino del abuelo de Sofía. No obstante, Aristide Leonides, que era el nombre del anciano millonario que en la apariencia se nos describe que era un hombre muy feo, pero muy carismático, que por eso le gustaba a las mujeres. Dentro de toda su familia, conforme Charles va a ir investigando, se va a dar cuenta de que todos los miembros de su familia tenían algún motivo para haber matado al anciano. Por lo que en la apariencia parece ser que lo más obvio es que haya sido la mujer de Aristide, el cual recientemente se casó. Entonces este, que era un anciano de como de 80 años, se casó con una mujer mucho más joven que él, como de 20, creo que tenía como 20 y tantos o 30 años. Entonces era demasiado joven. Y se cree que esta mujer, su esposa, murió con el maestro de los niños, los cuales eran los nietos de Aristide. Entonces lo más común es señalar a que la viuda, junto con su amante, se encargaron de envenenar al anciano. Sin embargo, como les dije, conforme vayan investigando la policía y Charles, se van a dar cuenta de que todos los miembros de la familia tenían un motivo para haber asesinado a Aristide Leónides. Entonces, ¿quién habrá sido el responsable o el culpable del asesinato del anciano? Alguno de sus dos hijos, en este caso Roger Leónides, que tenía problemas económicos tras haber quebrado la empresa de su padre. Leónides, que tenía celos de su hermano, ya que su padre tenía cierta predilección hacia Roger, algunas de sus nueras, su cuñada, la cual aún vive en la casa porque la que fue su primera mujer cuando falleció, fue a vivir a la casa su cuñada para ayudarla a criar a sus hijos. Entonces, su esposa, su amante, entonces, en fin, si quieren saber quién fue el responsable de haber asesinado a este anciano, tendrán que leer La Casa Torcida. Y es lo único que les voy a decir de esta historia, ya que como pueden ver, es un libro bastante cortito, ¿no? Y pues, ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó La Casa Torcida. Así que, pasemos a ello. Bien, la verdad, tengo sentimientos encontrados con este libro. Ya que, por un lado, la verdad, es el primer libro que leo de novela negra, ya que es un tema que no me llama para nada la atención. Es un género que no es el mío, o sea, yo no voy a decir que sea malo el género, de que no, sino que simplemente considero que hay géneros que son para unos y otros para otras personas. En mi caso, considero que la novela negra no es para mí. Sin embargo, con este libro pasó algo que me sorprendí y es que me terminó enganchando y me gustó bastante. Entonces, es esa mezcla de sentimientos, ¿no? Ya que, por un lado, está de que no me gusta mucho este tipo de género de novela negra y, por el otro, está esto de que me sorprendió este libro, ya que no me esperaba algo tan magnífico como fue haber leído esta historia. Es que lo que me encantó es de que, pues, el libro te hace sospechar prácticamente de todo, no te la pone fácil. El asesino, debo de decir que el quien resultó ser el asesino, hay un pasaje en el libro, para quien ya lo leyó, que comenta acerca de algo sobre el asesino que me hizo sospechar que tal vez era ese. Pero luego ocurre algo que lo descarté por completo y, sobre todo, como les mencioné, te hace sospechar de cada uno de los miembros. Entonces, empiezas a analizar y dices, no, este está descartado y probablemente lo más lógico es que haya sido este otro o fue este, fue el otro. Entonces, eso fue lo que me gustó del libro. De que me hizo sospechar de todos y cambiar la historia porque yo decía, bueno, si fue este, fue porque hizo esto y lo hizo por esto y fue por tal, ¿no? Y resultaba de que, pues, luego te mostraban las sospechas de otro y luego tenías que cambiar tu mentalidad y decir, bueno, entonces, si fue este, fue porque hizo esto y por esto, ¿no? Entonces, eso fue lo que me gustó del libro, ¿no? De que me hizo imaginar muchas tramas, muchas cosas que pudieran ocurrir en el libro y lo disfruté eso bastante. Ahora, en cuanto al final, es brutal. Créanme que el final del libro es espectacular. Yo no me lo esperaba. Carlos sí me había comentado acerca de que el final era inesperado y, pues, sí me sorprendió bastante porque no pensé que a ese grado iba a ser el final. O sea, lo mejor que tiene este libro es el final. Eso es absolutamente, es sorprendente, sorprendente, la verdad. Al menos no me esperaba eso con La Casa Torcida. El final, o sea, da un giro, te da una vuelta de tuerca. No es que la historia tenga un giro, no, no es eso, no me malinterprete. Sino de que uno ya cree que, pues, ya a lo mejor ya se solucionó todo, de que ya sale. Y de repente te salen con algo y, pues, uno se queda así, ¿no? La verdad, sí no esperaba ese final tan de golpe, ¿no? Y fue otro plus que le dio el libro que hizo que me gustara aún más. Sin embargo, como les mencioné, no me veo yo leyendo tantos libros de novela negra. No es un tema que yo diga, pues, voy a seguir con otro y otro. No, no, como que a lo mejor sí me animaría a leer otro de Agatha Christie, a lo mejor sí. Pero ya dejaría pasar más tiempo. No, no lo leería ahorita a continuación, como hizo Jaro que está leyendo uno tras otro. No, en este caso conmigo no, porque, no sé, no es mi fuerte. La novela negra no es mi fuerte. Entonces, como que sí lo dejaría a su pesar y ya a lo mejor más adelante volvería a retomar algo de Agatha Christie. Y sé que lo voy a disfrutar. En cuanto a la película, de las imágenes que les estoy mostrando, la verdad no la he visto. Pero en cuanto terminé el libro, quise investigar y me di cuenta que sí hay una película con esta gran Glenn Close. Entonces, la verdad, sí planeo verla para ver qué tal está. Y sobre todo, para ver si respetaron quién es el asesino en esta historia, ¿no? Así que también ya más adelante a ver qué tal está y si puedo les comentaré acerca de esto. En cuanto a calificación a la casa torcida, yo le tengo poniendo 5 estrellas de 5. Y es que la verdad, creanme que sí vale la pena. Si son personas como yo, que nunca han leído nada de Agatha Christie, les recomiendo que comiencen con este libro. Porque créanme, no se van a arrepentir. Incluso la autora, les voy a dejar aquí en el prefacio de la autora, nos platica a ella de que para ella y para mucha gente es su libro favorito. Y aquí les voy a dejar la parte donde ella comenta que para ella fue un placer haber escrito la casa torcida en un trabajo como fue en alguno de sus otros libros. Y pues, obviamente sí, eso se nota a primera vista en esta historia. Y bueno amigos, así llegamos al final de este video. Armamos y desarmamos juntos esta reseña, la cual espero y les haya gustado. Si ustedes ya han leído Agatha Christie, me gustaría mucho saber sus opiniones y que me dejaran sus recomendaciones en la caja de comentarios. Con cuál debería de continuar después si me animo a leer algo más acerca de la autora. Y ya sin nada más que decir para que este video no se alargue más, aquí les doy fin y nos vemos para la próxima. Cuídense y hasta la próxima, chao.